Mi pana Billy King, ¿cómo vamos? Hola mi hermano, ¿cómo estás? Manito, aquí estamos en EJAT, Colombia en el territorio. ¿Cómo va? Lo veo que está en su arte, en su profesión, que siempre usted ha realizado aquí en este distrito. Claro mi hermano, muy bien. Aquí decorando la cancha para el campeonato, el torneo que tiene Buenaventura con intenciones de superar un poco toda esta violencia que tenemos interbarriada. Ok, Billy King, ¿cómo hacemos para las personas que pronto necesiten algún servicio suyo? ¿Dónde lo pueden ubicar? Oh claro, no hay ningún problema. Para dejar Colombia y todos sus equipos de personas que son televidentes y seguidores de este programa, me pueden ubicar en el teléfono 314-662-6621. A ese teléfono me pueden llamar cuando quieras. Entonces, bueno, después que tenga la disponibilidad para realizar avisos, para realizar murales y para realizar cualquier tipo de actividad o trabajo que tenga que ver con las artes plásticas, especialmente la pintura. Ok, ya saben todas las personas que nos miran, los presidentes, muchas personas que nos siguen, ya saben Billy King, un excelente pintor. Y lo pueden contactar en el número que él terminó de manifestar. Esto es JAT Colombia en el territorio. JAT Colombia, los saludos con mucho gusto para todos y especialmente para los trabajos que tenemos que hacer con nuestra comunidad, porque se trata de One Love, un amor para todos.